Insiste Márquez, la pelota para Gagliardi, que bien que la hizo para que venga Geminiani, Geminiani, el arquero, gol, y gol, de Patronato, gol de Patronato, gol de Patronato, gol de Márquez, llegó para tocar, para juntar el rebote que dio Ardente, pegó primero Patronato, canta gol, en el Estadio Grela, Lucas Márquez dice, a los 13 minutos, que Patronato le gana a San Martín de San Juan, 1 a 0, se viene Patronato, desde ahí Espinoza, que buena pelota que le metió para Quiroga, lo pone, lo pone, lo pone, lo pone, Quiroga, lo pone, lo pone, lo pone, Quiroga, gol de Patronato, de Patronato, de Patronato, del patrón, del patrón, del patrón, de Patronato, los aplausos son para el chileno Espinoza, que metió una pelota filtrada, sensacional, Quiroga dice, con gran capacidad para resolver, en 37, el patrón tiene 2, 0 para San Martín de San Juan, ¡Bertoli! ¡Bol! ¡Bol! ¡De Patronato, Bertoli! Fuerte el remate de Bertoli, casi lo tapa Ardente, Patronato 3, San Martín de San Juan 0.